¡Déjame en paz! ¡No quiero verte nunca más! ¡Pete! ¡Ey, muchacha! ¡Déjate! ¡Explico! ¡No! ¡Ya no! ¡No es lo que parece! ¡Déjame explicártelo! ¡No! A mí no tienes nada que explicarme. Yo lo vi todo. Yo sí me enamoré. Oye, muchacho. Me has engañado. Tú nunca dijiste que tenías guardado. Tú y tus miradas. Tú y tus caricias. No sospechaba que estabas tramando. Cuando esta noche bailamos. Junto a la luna soñamos. Y locamente fuimos a amarnos. Mira lo más que has causado. Me enamoré. Me enamoré. Fue sin querer. Fue sin querer. No lo pensé. No lo pensé. Y te robaste toda mi piel. Oye, muchacho. Me has engañado. Tú nunca dijiste que tenías guardado. Tú y tus miradas. Tú y tus caricias. No sospechaba que estabas tramando. Cuando esta noche bailamos. Junto a la luna soñamos. Y locamente fuimos a amarnos. Mira lo más que has causado. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Fue sin querer. Fue sin querer. No lo pensé. No lo pensé. Y te robaste toda mi piel. Me enamoré. Me enamoré. Pues sin querer. Pues sin querer. Pues sin querer. No lo pensé. No lo pensé. No lo pensé. Y te robaste toda mi piel. Aroma. Oye, muchacho. Me enamoré. Más tu aroma. Te lo digo. Persona. Si tienes estoy com tonight. Tu aroma. Tú mirada. Es lo que yo esperaba. Me� traigo una sonrisa. Yo quiero una caricia. Tu boca. Tú y los Como en esta noche bailamos, junto a la luna soñamos Y locamente fuimos a amarnos, mirando más que has causado Me enamoré, me enamoré, fue sin querer, fue sin querer No lo pensé, no lo pensé, y te robaste toda, y te robaste toda, y te robaste toda mi piel Me enamoré Bueno Mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú mi amor? Aquí en la recepción, esperándote Voy para allá ¿Qué? ¿Qué te pasó? Nada, nada mi amor, luego te explico